hola juego amigos como están yo soy hugo y hoy tenemos un programa que va a estar genial porque hoy tenemos transformers y pues vamos a comenzar abriendo a nada más y nada menos que a grimlock este dice que se transforma en ocho pasos listo ya tenemos fuera de la caja a grimlock y vamos a revisarlo pues es una figura muy sencilla en esta ocasión es de fácil transformación la escultura de la cara está muy bien para el tipo de figura que es recuerde que hasbro nos da esta versatilidad de distintos juguetes para distintas edades y listo ya tenemos a grimlock en su versión dinosaurio está muy bien la escultura miren aquí tienen las manos como es una figura más sencilla y más simple las que estamos recuerden que hay distintos distintas líneas unas que son más para los coleccionistas esta es para es ideal para los que están comenzando a coleccionar para los niños para que se diviertan para que lo puedan armar en robot rápidamente y transformarlo nuevamente en dinosaurio este es grimlock vamos a ponerlo por acá ahora vamos a seguir con óptimos para hay on board está muy padre vean la estructura a pesar de ser muy sencillo vean el detalle que tiene en la cara muy fuerte es una pieza ideal para para jugar para llevarla a todos lados está muy bien y se transformamos en cuántos pasos se transforma en seis pasos es muy fácil de transformarlo no se transforma del todo porque porque esta versión hay on board está listo para el combate entonces qué vamos a hacer juego pues primero vamos a levantar los brazos en para ponerlo listo para enfrentar a los decepticons vean esto en el momento que juntamos las piernas y las ensamblamos y lo vamos a pasar al modo camión va a pasar esto se despliega el cañón y queda listo para ir en una versión camión robot a mitad a media transformación y listo para pelear contra los decepticons es una versión muy original en qué rápido se transforma está muy divertida para que jueguen en cualquier momento y los ya de otra vez ya está rápidamente en camión en qué rápido está esto otra vez quieren verlo se lo perdieron va de nuevo subimos brazos giramos sale el cañón ahí está el callón y este es optimus prime iron burst y ahora sigue el más grande de los transformers que tenemos el día de hoy que es de nuevo optimus brown está muy padre se transforma en tan solo cuatro pasos vamos a abrirlo y ya está afuera optimus la cara de optimus prime la escultura está muy bien muy básica pero a la vez está muy sólido para jugar para los niños se me hace excelente esta versión de optimus prime está la mano detrás de la defensa a la hora de luchar disfrutar la infancia y si eres coleccionista pues también lo puedes poner junto con tus optimus prime pero este si está muy divertido ya no está muy sólido muy jugable muy articulado incluye la parte de atrás está que montársela aquí es parte de la cabina se requiere ese ensamblaje y vamos a transformarlo en trailer en la versión trailer que también super jugable y yo creo que la mejor manera de mantener viva una licencia como la que es transformers que pueda llegar a todos los niños niñas que les gustan los vehículos y tener no sólo un juguete si no tienes dos más lo que tu imaginación te de recuerda que transformers es más allá de lo que ves yo soy hugo este fue el review de estos transformers espero que les haya gustado mucho pongan sus comentarios cuál es tu transformers favorito los leemos todos 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 los comentarios nos vemos en el próximo vídeo de transformers adiós juego amigos y